Ahora, ¿se pueden solamente sacar los cálculos sin retirar la vesícula, doctor? El tratamiento quirúrgico, o sea, la operación de la vesícula biliar, consiste en sacar completamente la vesícula junto con los cálculos que hay en su interior. En alguna época, hace muchos años, se intentó sacar solo los cálculos dejando la vesícula, pero el resultado era que los cálculos volvían a aparecer. Entonces, la cirugía moderna consiste en sacar completamente la vesícula biliar. Quien desea operarse la vesícula en forma particular, puede llamar a mi oficina a los teléfonos 315-224-5635 y 224-5635, donde con gusto lo voy a atender. Y recuerden que es mucho mejor consultar a tiempo que, por demorar las cosas, tener una complicación muy grave.